Un año más, este el noveno, tenemos dulces conventos en la Cofradía de las Angustias, como otros años, con la asistencia de los conventos, no solo de Valladolid, sino también de la provincia. Damos las gracias también porque han asistido. Recordar que la venta de estos productos son todo en beneficio de estos conventos, los productos dulces y también este año de flores frescas y secas que venden el convento de las concesionistas. Como decía San Benito, ora y labora y aquí se demuestra como las monjas, la mayoría de clausura, algunas no, oran, elaboran, trabajan y es la forma también de mantener hoy los templos y los conventos, que hay una gran carencia de vocaciones y hace falta ayudar de esta forma a las angustias. Como ha hecho otras veces y como es su interés y su intención desde su fundación, es atender y asistir en caso de necesidad y como obra benéfica como tal. Invitamos por tanto a todos a que compren y adquieran porque están haciendo una labor benéfica también. Buenos días a todos y muchas gracias a esta cofradía de Nuestra Señora la Virgen de las Angustias por seguir fieles a mantener esta iniciativa que hace además visible, real, el que las cofradías a lo largo del año mantienen sus actividades y ofrecen su casa no sólo para que se celebre la liturgia, como en este momento se está celebrando en el templo, sino también para que la propia cofradía y sus instalaciones puedan ser una expresión de cultura. Y en este caso hablamos de una dimensión muy singular de la cultura, que además es así que ha atravesado todas las generaciones y todos los sitios, que es la cultura que tiene que ver con algo básico, que es la alimentación. Que es la alimentación y dentro de la alimentación pues está lo salado y lo dulce, como en tantos aspectos de la vida. Y aquí nosotros hoy celebramos los dulces conventos y los dulces que se hacen en los conventos. No perdamos un poco la perspectiva de por qué hacemos esto en estas fechas. Llega el otoño, agradecemos las lluvias, se inaugura la Semana Internacional de Cine aquí al lado y llega la fiesta de los santos y de los difuntos, que marcan un poco el horizonte de plenitud de nuestra vida, porque entre salado y dulce la vida se va gastando y al final tenemos que abordar ese misterio insondable que es el misterio de la muerte. Lo que aquí se celebra en un sitio como este nos ayuda a caer en la cuenta de que la muerte es una palabra penúltima y que luego hay otra propuesta, otra propuesta de vida. De una forma que podríamos decir sabia, los hombres y mujeres de todos los tiempos y de todos los sitios han celebrado las fiestas importantes de la liturgia vinculándolas a alguna manera gastronómica, algún tipo de cuidado especial de la gastronomía, de la cultura gastronómica en cada tiempo. A veces incluso hay un refrán castellano que es un poco terrible, que dice el muerto al hoyo y el vivo al bollo. De alguna forma, cuando nosotros estamos diciendo que también celebramos en los santos, en los difuntos, el tomarnos juntos algunos huesos de santo o alguna de las expresiones gastronómicas que están, pues de alguna forma recogemos esto. Concluyo diciendo que las expresiones culturales serían imposibles si no hubiera una propuesta radical de cultivo de lo humano, que es lo que yo creo que las monjas y que bien que haya una expresión de monasterios de la ciudad y monasterios singulares de nuestra provincia, Medina del Campo, Cigales, Tordesillas, pues que nos hagan caer en la cuenta de lo que se cultiva en los monasterios, en definitiva lo que se quiere cultivar en la iglesia, es una singular relación entre nuestra naturaleza y aquello que la cultiva, a la que los creyentes aportamos algo singular, que es la gracia. La gracia de Dios como la posibilidad de un cultivo de nuestra naturaleza que nos hace no solamente más plenamente humanos, sino divinos. Que podamos decir que los dulces conventos están divinos, porque de alguna forma expresan una sabiduría, la vocación a la que estamos llamados, queridos amigos. Así que, felices dulces conventos, seamos solidarios con las monjas que aquí se han hecho presentes y las que de una u otra forma, aún no estando, necesitan también de nuestra solicitud. Y, bueno, que vivamos al hilo de los dulces conventos, también un motivo de encuentro y de alegría.